...lo más que pueda. Se tira batazo largo por el Rayfield, va tras Drake, sigue corriendo, se va pegando a la cerca, a esa. ¡Oblídenla! La saca por el Rayfield, Roel Santos. Su segundo hit del juego, su tercero en la post temporada. Y el juego 5 a 3. Con viento en contra y todo, larguísimo por el Rayfield. Se pone a 2, Granma descuenta a 1. Largo batazo. Fíjense que el viento está batiendo precisamente en contra en esa dirección. Sigue mostrándose muy ajustado, Roel Santos.